Tras las huellas de la historia Recuerdan en aquellas épocas Muchas que tienen como protagonistas A su querido Norberto Tantas historias Dice que una vez que le escogió un temporal En el cerro Ahí se reunían todos los Que reaban chanchos Marcaban los chanchos con navaja Las raspaban y les hacían el nombre Por ejemplo Una vez Beto Solís El otro Don Beto Barrantes Y si se les cansaba un chanchillo Eran tan Que honradez de antes Se les quedaba El que venía atrás con otros chanchillos Ah ya estaba descansadillo Ahí traemos el chanchillo Una historia de amor Que aún vive en su corazón Y que recuerda con todos los detalles Se llama Beto Beto Solís Lo voy a conocer Y en la tarde llegó A la casa Allí al ranchito A conversar Y me acuerdo todavía Las adivinanzas que nos dijo Y de veras era como era Pero lo peor de lo peor Es que yo tenía como cuatro primas ahí De la misma edad más o menos Y mi hermanilla Éramos Muchacho Y cuando se fue Ay que muchacho Todas les había gustado el muchacho Pero yo calladita La santidad Sí Sí Entonces Bueno ahí fue En eso me fui Para San José A María Exiliadora Y el día que se casó Yo no me hacía de ningún novio No Nada Para estar desocupada Bueno la cosa es que me combino Y fue la felicidad más grande para mí Y todavía me siento feliz Porque él fue el papá más bueno Más lindo Con mis hijos Ellos lo respetan Y lo quieren todavía Todos los días Hablan de él Sí Y se casaron Nos casamos Sí Ya tenía yo 19 años Cuando me casé Un milagro en su familia A su nieta Para ser exactos La hace tener una devoción Inquebrantable Enorme Por el divino niño Y tengo Y tengo la devoción Del divino niño Muy arraigada Desde que mi nieta Iba a nacer Con el labio Del beperín Nosotros le pedíamos muchísimo Al divino niño Yo le pedí Sin embargo Porque yo fui Ex alumna De San María Romero ¿Ah sí? Y era Sí María Auxiliadora Y ella era muy devota En el divino niño Y yo le decía Divino niño Escuche a la María Amazor María Romero Escúchela Y hace ese milagro Para que ella se declare Que es de verdad santa Porque era una hermana Caritativa Que no tiene Todos los días Le daba A casi 200 chiquillos Tiene un gran amor Por la música Hubiera La música Que me ha llamado A mí la atención Muchísimo Si volviera a nacer Fuera pianista O violinista O guitarrista Soy feliz De la vida Yo donde oigo un violín Me toca el corazón Y el piano También ¿Y cómo le gustaría Que la recuerden? Como la campesina De hornos Que le encantaba Hacer bizcocho Para que coman Los hijos Y que coma La gente que llega La campesina Que luchó Luchó Y rezó muchísimo Porque los hijos Progresaran Porque Eso tengo que decirlo A todas las mamás Que tengamos Presente la oración Primero Para nuestros hijos Que no nos olvidemos Los enseñé a rezar El rosario Todos los días Y a él Que no lo reza Que no lo reza Pero todos los días No sé Que tuve mucho amor Por toda la gente Yo no tengo A quien Aborrecer Vea este gran relato El lunes 13 de febrero De 2017 A las 5 de la tarde Y la repetición El 17 de febrero A las 8 de la noche Solo aquí Por Televisora del Sur Canal 14 Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas